¡Ah, claro! La mala y la buena. Y el yang, claro, el equilibrio de la vida. Muy bien. Sí, me gusta. ¿Tú? ¿También? ¿También, claro? ¿Tú? Igual. Bueno, pues hablando de protagonistas, antagonistas, vámonos con telenovelas. La malquerida Juliana perderá para siempre el amor de Norberto. Vean por qué se los digo. Esta cruz me gusta verte la apuesta y que pienses que eres mía. Así como yo soy tuyo, Cassia. Con todo esto sí podemos levantar una renuncia en contra de Danilo. Pero vámonos de una vez. ¿Sabes qué? Déjame ir por Estrella y por cualquier cosa, no tome mi correo. Sí. Yo me hice un sándwich, pero si quieren les hago uno. ¿Y tú qué haces aquí? Mira, yo quise ponerle una trampa a Esteban. ¿Y qué hiciste? Mira, Ale, yo no sé si le corresponde para que mi mamá viera cómo es él o porque estoy sintiendo algo muy fuerte por Esteban. Te voy a contar a Cassia que ya tengo el dinero. Te quiero. Te quiero, hijo. Qué lástima, Juliana. Pudimos haber sido un buen matrimonio. Y sin embargo, mírate cómo estás acabando. No soporto que te enojes conmigo. Perdóname, ¿sí? Yo no voy a volver a decirte nada, pero es que estos celos me están matando. Te amo, Cassia. Te amo y te deseo tanto. ¿Qué nervio me dio? Javiante, como diría Pequena. Sin más comentarios, me da un poco de nervio. Pero bueno.